¡Suscríbete al canal! La principal carta de blanco y negro. Según informó el programa Al Aire Libre de Cooperativa, el comandante será el nuevo entrenador de Colo-Colo para la próxima temporada. Y no llegará solo. A ver, ¿con quién llega? Sino que lo hará con su regalón. ¿Quién? Y delantero estrella de Sporting Cristal, el argentino Emanuel Herrera. Uy, uy, uy. Desmantela entonces. El ex atacante de Unión Española tuvo un año para enmarcarlo e hizo 40 goles en todo el 2018. Una cifra extraordinaria para un delantero que seduce enormemente a cualquier equipo de Sudamérica. Herrera pudo convertir más tantos, pero el comandante marginó al jugador por su mala actitud al ser reemplazado en un partido. Sin embargo, todo parece indicar que Herrera arribará a la capital chilena para sumarse a Colo-Colo junto con el comandante de Salas. Uy, uy, uy. Sí, ambos. ¿Lo desmantela? Ambos. ¿Dónde sale? Cooperativa. Sí. Radio Cooperativa de Chile. Ahora, ¿quién lo maneja a Herrera? Juan Pablo. ¿Su chofer? No. Su esposa. ¿Varoni lo maneja? Juan Pablo lo sabe. Él tiene todos los datos y los representantes. Sí, creo que es Varoni. No, no sé. Hay que esperar. Pero igual, la oferta de Colo-Colo y la opción de Colo-Colo seduce. Y también es importante, sobre todo si va de la mano con tu entrenador, con el que te han potenciado, con el que te ha hecho tener tu mejor año, a cualquiera también le seduce esa idea. Pero yo creo que no, Herrera no creo que, o sea, más allá de que se vaya, no creo. Si le paga el doble. Bueno, si le paga el doble, vamos a ver. Tú seas a Radio Amistad, si te va el doble, sí. Radio Amistad. A Radio La Luz, me voy. No tiene Copa Libertadores Colo-Colo, ¿no? Ha clasificado por Chile la Universidad Católica, Concepción, la U de Chile y Palestino, que es el campeón de la Copa Chile de este año. Cuatro cupos, también tiene Chile para la Copa Libertadores. Y a la Sudamericana... O sea que lo van a desmantelar. Se va con todos, Salas. Se va Salas y no, Colo-Colo también quiere a Herrera. Claro. Y acá decíamos que no, o sea, lo quieren desmantelar, Sporting. Claro, Colo-Colo tiene Copa Sudamericana. Gonzalo, decía Oscar Facundo, ¿qué pasa si se te lleva...? O sea, el bueno, que se te va el técnico. Salas o Herrera. Ahora se te lleva el... Los dos. Los dos. Ahora sí, es chamba para el nuevo técnico que venga. Guau. Yo creo que no se va a Herrera, yo me la voy a jugar. Yo creo que Herrera no se va a quedar, va a permanecer Herrera. Creo yo. No. Tú dices que se va, bueno, yo creo que se queda. ¿Cuánto le van a pagar? Si aparece con el doble, ya la percepción cambia. Es plata, sí. Está bien, pero no todo es plata en el tema. Pero por sentimiento te quedas. No sé si por sentimiento. Le puede mejorar un poquito la oferta a Cristal, ¿no? ¿Cuánto gana Herrera? 25, dijiste tú, creo. Herrera, 400 mil al año. Y Colo-Colo le ofrece 800 mil. Bueno, el doble. Ah, su madre. Ya, pero tiene contrato con Cristal. Hasta el 2020, creo, si no me equivoco. Tiene que pagarle. Claro, a ver, ¿en cuánto lo tasa Cristal? Claro. Y en cuánto, ¿cuántos años está dispuesto a pagar? ¿Cuántos años tiene Herrera? Yo creo que Cristal, o sea, no sé, rapido, es una opinión. O sea, si pierde a uno, tal vez al técnico, pero no va a perder a uno. O sea, se le va a poner difícil a Colo-Colo por Herrera. O sea, está bien, al técnico ya lo dejamos, está bien. Pero que me lleven también a mi goleador, yo creo que por eso va a pelear Cristal. Es que cada vez que me gusta lo deportivo, si no tiene contrato. ¿Tiene contrato? Herrera tiene contrato hasta el 2021. No, por Salas lo va a dejar, a Salas ya. A Salas lo ve perdido, pero por Herrera no. Herrera tiene contratos hasta el 2021. Tiene 31 años. Yo creo que Cristal lo va a pelear. ¿Cómo lloran ahora por Herrera, no? ¿Por qué? ¿Van a sacar en cara la discusión de hace cuatro meses? No, para mí Herrera siempre ha sido un goleador. Para mí es el jugador del año. Para ti, ¿se cae Cristal sin herrera? No es que se cae, pero cae. Salvo que traigas un huevo de esa calidad. Hermano, 40 goles no se consiguen a la vuelta, ni en esquina. Bien, Mishila. Tendrías que acertar. No sé, yo me la voy a jugar, se van a reír ustedes, pero no me quedaría nada mal si me lo miro a Afonso. Me han contado que vuelve un goleador de una liga. Máximo artiguero de una liga. Vuelve Blackburn. No, mentira. No, Pé Gonzalo, eres abusivo. No, eso no es verdad. Si a Afonso lo ponen sin cristal, ¿puede meter los goles o no? Es diferente el juego de Afonso y el juego de Herrera, son diferentes. Está bien, pero también te lleva, no es negado a Afonso. No, pero Herrera se involucra más en la gestación del juego. Y a Afonso no. Es mucho más resolutivo. Está bien, pero también conoce, es un goleador también que conoce. Y conoce el medio también, ojo. Sí, pero el entendimiento que tiene Herrera con Costa es diferente. No pasa por lo mismo también. Hay una sociedad... Pero ya no va a estar el técnico. Va a ser otro sistema. No, obviamente, pero también ya cuando los jugadores se entienden de alguna u otra manera, eso queda más allá de un técnico. Tienes que acoplarte, Facundo. Bueno, tiene que rearmar la delantera. Regresa Zuccar, de Europa Sporting Cristal. Hay que ver en qué nivel está Zuccar. Buen delantero, a mí me encanta. Se lesionó, después estuvo... Ha tenido muy poca participación en el Sion, creo. El Sion del fútbol de Suiza. ¿Te la jugarías con Zuccar en vez de Herrera? Yo sí. ¿En vez de Herrera? Yo sí. No, no, voy a traer a otro, pues. Pero me gusta Zuccar. Es un chico que, donde se fue, muy bien, dotado, goleador, un chico... El tema es que tiene la vara alta, pues, ¿no? Claro. Se lesionó, lo operaron y eso generó que esté buen tiempo fuera de la calle. Encontró Herrera... Voy a decirle a mi empresario que me diga quién va a Cristal. ¿Tu empresario? Ahora, ¿tú también tienes empresario? Claro, tengo empresario, claro. Encontró Herrera en un momento delicado. ¿Manejas y cuba? No, no, me gusta... Eventitos. Claro, no, clientes de publicidad me gusta. Muy bien. Me busca. Herrera apareció en un momento complicado dentro de su carrera profesional, ¿no? Tuvo problemas aquí, que se fue a Medgar, y Medgar demostró, pero se volvió a ir, y ahí ya lo tenía asegurado Cristal. Ya prácticamente de palabra todo estaba hecho. Y finalmente llega. Con paciencia, pero llegó. Y ahora, ¿quién es el jugador que está en problemas? En Globos Buap, pero no podía jugar. Así es bueno, que lo puedes asegurar de antemano. Estuvo en el Montpellier. Hoy salir a buscar un 9 afuera, es difícil. ¿Quién, Herrera? Claro, Herrera jugó con el chiquito este, ¿cómo se llama el de Huancayo? Con Yandesa. Con Yandesa. Renovó Yandesa con Huancayo. Renovó, al final no se lo dio. Se queda ahí, tiene que amistarse con Gurioni. A la fuerza, pero tiene que amistarse. Gurioni no sé qué va a pasar en Huancayo. Eso está más difícil que a Facundo le sale con un rulo en la cabeza, porque se amiste. Sí. Pero no es una buena noticia, entonces hoy para Cristal. No. Porque pretenden llevárselo también a su goleador. Hoy día celebran, mañana está haciendo otra cosa, pasado en otra. Dicen que Gurioni no quiere a Dez. Y se ha frenado la negociación. Claro que lo va a querer si se terminaron peleando. Es un buen jugador, pero tú sabes que Gurioni también es, pero... Pero ojo, Dez ha estado bien, ¿ah? Sí, ha mejorado. Sí, sí. Muy bien. Pero bueno, yo no sé por qué no han caído renovar al señor Gurioni, de verdad. Yo no entiendo al presidente. ¿No tenía contrato? Sí, pero le podían decir hasta aquí nomás, ¿no? Tenían que pagarle. Todos los problemas que generó este año. ¿Y Bengochea? ¿Está en la conferencia o no? Sí, a ver. Bengochea está en el aeropuerto, creo que hoy se va en la noche. Ha pasado su Navidad. Ha pasado. Y yo no sé si regrese, papá. No, no quiere que regrese. No, yo no sé si regrese. No, la imagen que ha dejado el Nielsen en esta final ha sido... Ese duelo te lo haga. Vamos a investigar si va a renovar el contrato con su departamento. Un duelo largo. De mes, sí. No, se va, Bengochea. Se va, Bengochea. Ya está en la encuesta en Twitter, ¿ah? ¿Qué? A ver, vamos a conversar con Rodrigo Gómez, colega de Radio Cooperativa de Chile, que es la emisora que está brindando información sobre el futuro de Mario Salas y ahora se habla también que Herrera podría llegar al fútbol chileno. Y la opción de Merlo también tuvo paso por Chile. Ojo. Hola, Rodrigo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿cómo les va? Muy bien. Muy buenas tardes. Lo escucho con algo de eco, pero recibo bien lo que dice. Gracias. Lo de Salas es un hecho, lo presentan el jueves, ¿no? Sí, sí. Es una situación que ya venían madurando hace tiempo los directivos de Colo-Colo. Ustedes deben estar más que al tanto de cómo se han vivido estas últimas semanas de Mario Salas en el Sporting Cristal, con la opción latente de volver al club en el que jugó, en el que se identifica, donde también pudo conocer a Marcelo Espina, hoy el gerente deportivo de Colo-Colo. Así que se allanó el camino para que tenga este desafío en otro grande. Ya dirigió a la Católica y ahora con Colo-Colo en su horizonte. Creo que dirigió, ¿no? Con Espina, ¿no? Unión Española. Sí, ellos tuvieron la posibilidad de compartir en la Unión Española. Cuando Marcelo Espina tuvo su experiencia como entrenador, no le fue demasiado bien. No le fue bien directamente, pero ahí tuvieron la posibilidad ellos de estrechar más el lazo y conocerse en el área profesional ya técnica. Para ti, Salas, ¿está entre los mejores cinco entrenadores de Chile? Sin duda, sí, porque es un técnico que sobre todo tiene convicción de juego, es lo que se busca mucho por este lado, es decir, tiene una propuesta futbolística que trata de respetar más allá de los paimenes que siempre dan fútbol y en general ha descubierto jugadores importantes. Él tuvo la sub-20 de nuestro país, que fue también un salto importante en su carrera, en Guachipato mostró buen fútbol, en la Católica trae un bicampeonato. De más de esta decir, ahora salió al extranjero, vuelve con un título. Yo creo que va bien perfilado incluso para en algunos años más ser candidato a la selección chilena. A la selección. Y informan ustedes también que el goleador Herrera podría también ir a Colo Colo. ¿Qué hay de esto? Bueno, los de Manuel Herrera están esperando, por supuesto, acá la socialización del entrenador y está en la carpeta de los dirigentes. Digamos, un nombre muy importante en este minuto. No cualquier delantero termina la temporada con 40 goles. Colo Colo está perdiendo ya uno de esos delanteros la última temporada de Esteban Paredes. El gran símbolo que tiene el equipo, además el capitán. Se ha ido Lucas Barrios, así que hay una plaza ahí vacante. Y uno de los nombres que tienen dentro de la carpeta es el de Manuel Herrera. Sabemos también la buena campaña. Se traduce en un interés, entiendo, del Atlético Nacional de Colombia. Él tiene un contrato vigente. Lo ha manifestado así, pero bueno, de aquí en adelante comienza lo sabroso del fútbol. El lado de las negociaciones. Rodrigo, ¿qué tal? Buenas tardes. Y en el tema contractual de Salas, ¿estaríamos hablando de un contrato por cuántos años? ¿Y cuánto ganaría más o menos? Bueno, el voto económico está bordeando el millón de dólares. Cerca de 850 mil dólares por temporada. Y la idea inicial es poder extenderle un contrato por dos años. Es Colo Colo, Rodorio. ¿Cómo estás? Te saludo, Oscar Paz. Buenas tardes. ¿El equipo que mejor paga en Chile, de mejor economía, o hay otro que lo supera? Bueno, Colo Colo, el último tiempo se posicionó con el equipo con la planilla más cara, el tercer más caro del fútbol chileno. Es sin duda, junto a la Universidad de Chile, los que tienen el mayor poder adquisitivo en este momento y los que tienen la capacidad de pagar los sueldos más altos. Bueno, después en un rango inferior creo que viene la Universidad Católica, pero sí, hoy Colo Colo, bueno, hace un tiempo, de hecho, es el objetivo de esta directiva poder rebajar el costo de la planilla. Les mencionaba yo a Parés, que es un emblema del club, por supuesto que es reconocido de esa forma. Está Jorge Valdivia, que volvió desde Medio Oriente para defender a Colo Colo, también con un sueldo importante. Se acaba de ir Lucas Barrios, que también recibía remuneraciones muy, muy importantes. Así que, en ese sentido, Colo Colo está tratando de reordenarse, pero sin perder la capacidad de inversión. Y ahora, que acá los clubes del fútbol chileno vendieron el CDF, la televisión, que van a recibir del orden de 3 millones de dólares de inmediato cada uno de los clubes. Rodrigo, y hablando un poco del juego de Colo Colo, ¿te parece que el estilo de Salas se acomodaría rápido o le costaría un poco acomodarse al equipo Colo Colino? No, yo creo que tiene una propuesta que está esperando el hincha de Colo Colo. Acá, hace un tiempo que, bueno, cesaron a Héctor Tapia, más bien no le extendieron su contrato, y si bien llegó a los cuartos de final de la Copa Libertadores, siempre el reprocho fue que no tenía el fútbol que le gusta al hincha de Colo Colo, como de ir al ataque, de proponer el partido. Él era, además, bien de resguardar el resultado y en pos de poder conseguirlo. Así que yo creo que le va a dar ese giro que están esperando los hinchas de Colo Colo. Mario Salas, porque sabemos que es un técnico que en general tiene una propuesta algo más ofensiva, pero, bueno, siempre con la necesidad de los equipos grandes, ¿no? Ustedes comprenderán que los resultados mandan, ya que hay técnicos que han sido muy ofensivos y al paso del tiempo también han modificado sus esquemas. Pero yo creo que la convicción es el plus de Mario Salas. Héctor Tapia ha sido contratado por Real Garcilaso, y nos cuentas que tiene un estilo distinto al de Salas, es más conservador, no propone como Salas en todas las canchas. ¿Podríamos decir que Héctor Tapia es un técnico, como se dice aquí en el Perú, pragmático? Sí, en esta segunda etapa en Colo Colo se le ubicó más como un técnico pragmático. Ahora, también entendiendo las circunstancias, él tuvo que llegar de emergencia, Colo Colo había quedado sin entrenador, con Pablo Guedes despedido, o sea, renunciando más bien, porque ese fue el dirigente que lo trajo y él se fue. Y quedaron a mitad de camino en Copa Libertadores, tenían un punto, lograron clasificar a los otros dos finales, de ahí en adelante ganaron todos. Y bueno, Héctor Tapia después tuvo un bajón en el torneo nacional, tuvo prácticamente 10 fechas sin ganar y no se fue con el mejor resultado, más allá de haber clasificado a la Copa Sudamericana. Él en su primera pasada de Colo Colo jugaba 4-3-3, ese era su esquema ideal. También de vértigo, de ir hacia adelante, así obtuvo un título. Y en esta segunda pasada quiso imponer ese estilo, pero me quedó la sensación a mí que nunca tuvo los jugadores, no tenía los punteros, los jugadores que fueran abriendo el campo y se tuvo que resignar a lo que había. También tenía que poner a barres y a paredes juntos, era una obligación de plantel también, de presión ambiente, así que se le modificó todo un esquema mucho más conservador. Y bueno, y así le fue, me parece a mí que no era lo que él sentía también en su modelo de juego. Rodrigo, ¿cómo le va? Buenas tardes. Entonces, como últimamente nos están, digamos, llegando técnicos chilenos, Nicolás Córdoba que está en la U, bueno, ahora Salas que ha estado en Cristal y se va a Colo Colo, como que están, digamos, sacando nuevos técnicos y cosa rara, ¿no? Perú y Chile lo tenemos como país fronterizo y no hay muchos chilenos, ni viceversa, casi muy poco peruano en el fútbol chileno, ¿no? ¿Usted cree, a qué cosa cree que se deba? Bueno, sin duda que este puede ser un factor que ayude también a abrir los mercados, los seleccionadores chilenos yendo allá van a conocer sus nombres y pueden estrechar ese vínculo también a nivel de directiva y ya se vayan conociendo, que vayan teniendo jugadores en común y no sea tan raro, por ejemplo, ir a buscar un jugador al fútbol peruano. Acá está la experiencia con Cristóbal González en Colo Colo, que es un jugador que prometió siempre mucho, pero le costó la adaptación y nunca logró afianzarse. Es un nombre que a mí se me viene a la mente rápido con esto de los jugadores peruanos en Chile y con la experiencia de Colo Colo, más que nada. Rodrigo, y en el caso de Merlo, el central de Sporting Cristal, ¿es alguna opción o solamente queda en el nombre y nada más? En Colo Colo, obviamente. Omar Merlo, sí, es una alternativa. Lo que pasa es que Colo Colo está intentando renovar a Julio Barroso, un saguero que además está nacionalizado, entonces la idea de la directiva es poder retener a Barroso, pero en esto que hablábamos hace un rato de los sueldos altos, él es también uno de los que está en esta categoría. Le dijeron que se tenía que rebajar el salario, también la extensión de años de su contrato para quedarse en Colo Colo y él hasta ahora no lo ha aceptado. Entonces Colo Colo todavía está con un grado de incertidumbre de qué va a pasar con esa posición de saguero central y lógicamente que Merlo aflora por el conocimiento que tiene con Mario Salas, lo ha llevado a distintos equipos y es una pieza, digamos, probada para él. ¿Insaurralde sigue? ¿El argentino? ¿Insaurralde sigue? Sí, sigue, sigue. Y también con Orión, son muy amigos ellos, vienen los dos de Boca y siguen una temporada más. Soles más, dólares más, dólares menos. Hermanos, ¿cuánto crees tú que cobra un delantero como Herrera al mes? Perdón, perdón, no lo escuché bien. ¿A cuánto crees que asciende el salario mensual de un delantero como Herrera en Chile? Lo que gana Paredes. Es un costo muy importante. ¿Paredes en cuánto está, por ejemplo? Está en la vitrina, en la primera línea. Paredes, con 38 años, el principal delantero de Colo-Colo. ¿Aproximadamente cuánto gana mensual? Tiene un saldo considerable. Tiene un saldo considerable. No estoy muy respetuoso al tema del dinero. ¿Ganará mil dólares mensuales? ¿Mil dólares ganará mensuales? No, yo calculo que debe estar en unos 60 mil. ¿60 mil? ¿Mil dólares por cada 12 horas? ¿O me paso el arrobo? ¿60 mil dólares? No te pedimos una cifra exacta, Rodrigo, pero sí queremos un aproximado para, de alguna manera, saber dónde está Perú, ¿no? En ese aspecto. ¿A cuánto estamos de Chile? Sí, están del orden de los 30 millones de pesos chilenos, los jugadores más destacados de Colo-Colo. ¿Eso en dólares cuánto es? ¿Cuántos 30 millones? Nos complicaste, ¿ah? Ahí se los dejo para que haga la tarea. 30 millones, para nosotros es un platano. 30 millones suena bonito, los millones. 30 millones. Para nosotros era de intis. Pero, ¿se toma de alguna manera que Herrera haya tenido algunos problemitas, disciplina en su carrera o no? La verdad es que lo estoy escuchando con mucha complicación, no sé si será problema acá. Ok. Bueno, Rodrigo, nos confirmas entonces la noticia. El jueves. ¿Lo de Herrera dirías que esté en un 50-50? ¿Lo de quién? Lo de Herrera. El nombre lo tienen. Veremos si es que ahora comienza lo más importante. Traerlo. Ok. Listo. Gracias, Rodrigo. Cuídense, que estén muy bien. Ok. 30 millones, se está sacando la cuenta. Yo estoy haciendo la cuenta. Ya, ya está. El jueves lo presentan y van por Herrera. Aquel pana ese que son 300.000 bolívares. Sueldo top tendría Mario Salas en Chile. Sería uno de los mejores pagados. 600 pesos es un dólar, dice JPT. Pero saca la calculadora, pim. Hermano, dame la cifra exacta, no me digas cuánto está el cambio. Ah, bueno. Un poco más nos da la tasa de interés bancaria. Sí, también. Muchas gracias, JPT. Y ha venido con su... Ay, ay, ay. ¿Cuánto es? No, no lo paga. No pagan. Imposible. Acá gana la mitad. Sí, acá la mitad. Y Salas gana la mitad. Salas gana la mitad. Y por el doble, no vamos todos. Claro. Y encima se va a su país. ¿Agricultura no está buscando periodistas? No sé, yo tiro pico como loco. Agricultura no está buscando para limpieza. Vamos a la pausa, carajo. Vamos, vamos a la pausa. Ya regresamos con... ¡Exitosa Deportes! Yo creo en ti. No, no son verdaderos. Claro, interpreta que no han dicho eso, ¿no? Claro. Claro, por eso que dice el comunicado que la reunión fue de carácter personal. Sí, a mí me da la sensación que se arañan algunas... No me parece tan fuerte, ¿no? Pero bueno. Ya. A ver, vamos con las... O sea, la federación desmiente a Ana María Yesquem, que es una persona muy ligada, que trabaja... Es la gerenta de comunicaciones del grupo Oviedo. Eso no habla de una ya rivalidad entre la federación y Oviedo y a todos los alrededores. No, no, no. No una rivalidad, sino que... No, es que están metidas, dan parte de las... No, no. No, están desmintiendo una información que dice uno que dijo y otro que no dijo. Porque acá el comunicado directamente es para la señora Ana María Yesquem. Claro, porque la nombre es la nombre. No dice... Claro, y acá está el nombre. Pero bueno. Vamos a ver en qué termina. Pero no ponen Departamento de Comunicaciones, ¿no? ¿Dónde? No, Federación Peruana de Fútbol. Claro. Nada más. Ahí está. Bien. Comunicado. Federación Peruana. Ya está. Ya adelantamos, ¿eh? Ya. Bueno, Real Madrid terminó bien parado en el sorteo. ¿O no? Hoy día con Real Madrid lo elimina el Ajax. Vía Real Madrid contra el Rayo Vallecano el sábado. Ahí no más. Ahí no más. Ahí no más. Cuando mejores, ahí no más. Ahí no más. Cuando juega mal, es pésimo. Hermano, 1-0 al penúltimo. Al equipo que todos golean. Más allá de que seas vínculo y queremos que le vaya bien, pero el equipo defiende muy mal. Yo lo quiero ver en Champions. Está bien. Ajax, Real Madrid. El 13 de febrero. Es el partido de ida y la vuelta el 5 de marzo. Creo que son 12, 13, 15 y 16 aproximadamente. Bien parado el Barcelona también. Olimpí de Lyon. Atlético de Madrid, Juventus. Ese es el más atractivo. ¿Qué sentiste cuando te enteraste de esa llave? Me jodí. No, yo digo que es parejo. Yo creo que sí. Escúchame una cosa. ¿Es parejo? Juventus es mejor. Sí, tiene mejores jugadores. Sí, es superior. Pero esto de relación lo van a equiparar. Yo creo que hoy la Juventus es el equipo más sólido y equilibrado de Europa. No, no. Por todas sus líneas. No hay tiempo. Por experiencia, por funcionamiento. Bonucci, Chiellini, Saga de Italia, Alessandro Cancelo, que dirá Pjanic, Bentancur, Dybala, Cristiano Ronaldo, Dulas Costa. Estamos hablando de un equipazo. ¿Alguna vez dijimos eso del Bayern de Guardiola y el Atlético lo eliminó? Yo creo que citas ese argumento para sentirte más tranquilo y no temblar porque estás asustado. No, no. Ay, fútbol, ¿no? Pero dentro de lo que le podía tocar, le tocó el peón. ¿A qué terminó segundo? Ese es el tema. Si el Atlético de Madrid quede eliminado en octavo del final, automáticamente el argumento será lo pagamos caro, no ser primeros en el grupo. Fue 0-0, ¿no? En el último partido y el Borussia Dortmund ganó. Y ahí terminó superándolo. Schalke 0-4 contra el City. El City ampliamente favorito. Pero igual, ¿ah? Bonito, ¿ah? No, es buen partido, pero el City... Schalke juega bien, ¿ah? Sí, pero para mí el City es el mejor, uno de los mejores equipos. Dos mejores equipos de esta temporada. El City le ganó bien al United, ¿no? Sí. 3-1, le metió un baile. La cara de Mourinho. Escucha lo que me ponen aquí, ¿ah? Liverpool. Herrera no sigue más en Sporting Cristal. Su reemplazo está muy cerca. Newman, el ex huancayo y el TT que quiere. Es busto de la San Martín. Newman. Es Newman. Newman o Newman, claro. Es busto de la San Martín. Lo quiere el Cristal. Buscan un arquero, un central y un volante mixto. No, Newman está muy lejos de equipararse a... No, Liverpool le ganó con los goles de Sané. Sí, y de Shaqiri. Pero te digo lo que me dicen acá. Ahora, Newman tiene contrato con Juan Caio, ¿no? Tendría que pagar. Lo rompe ese contrato, debe tener de cuánto. El United juega con Neymar. Ese también es buena partida. Pero el PSG... ¡Vamos, Neymar! Muy bien. ¿Ah? ¡Vamos, Neymar! Este es tu Champions, ¿ah? Ya, pey, ya. Ya, ¿no? A uno grande, ¿no? Y es hora. A él lo llevaron para eso, ¿ah? Para ganar la Champions. Equipo agresivo, equipo más eficiente. Ya que escribe un chico Peralta, no sé quién será. Gustavo Peralta, Coelho. ¿Qué dice? Más mentiroso, señor Peralta. Hasta ahora me está llamando, señor Peralta. Más mentiroso. ¿Qué dice? Dice, en universitario esperan que la federación resuelva sobre el embargo de ZUNAT. Es verdad. Al dinero de la FIFA. Más de 700 mil dólares, se pone. Desde Vivian esperan respuestas de estudios de abogados. Pero todo indica que acabarían orden de ZUNAT. La U considera esto un embargo ilegal y anuncian demanda penal. ¿La U, por qué embargo... No entiendo, sí. O sea, todo el dinero que entra a la institución es embargable. Y el fideicomiso... Claro. ¿Cómo haces ahí? Ese es el argumento de la U. Pero ahí no se podría, en todo caso. En ese caso, yo creo que sí es embargable. ¿Sí? ¿A pesar de que hay un fideicomiso? El dinero que entra en estos momentos, de acuerdo también a las normas del fideicomiso, yo creo que sí es embargable. No sé. Vamos a consultar porque es un caso atípico, ¿no? Sí. Yunaire, PSG, Tottenham, Borussia. Ese es muy buen partido también. Muy bueno. Muy buen partido. Muy buen partido. Atractivo por el juego, más que más. Roma juega contra el Oporto, que le fue excelente. Muy buena fase de grupos de este equipo, de verdad. De lo mejor de la primera etapa. Y la Roma juega bien. Y la Roma también. La Roma juega bien. Y el Liverpool contra el Bayern de Múnich. Con el señor Salah, que otra vez está en un nivel extraordinario. Salah y Wijnaldum. En cuanto al fútbol, yo creo que este es el mejor partido. Liverpool con Bayern. Liverpool. No. Dos. Para mí yo no lo descartaría el Tottenham con el Dortmund. Por el juego te estoy dando. Hoy por lo que está jugando el Liverpool, debe ser el mejor del mundo. ¿El mejor del mundo? Sí. No. ¿Cómo que no? No. Pero a mí me gusta más el sitio. ¿Ah? A mí me gusta más el sitio. A mí me gusta la Juventus. Esos dos italianos se las hacen alzadora. Bici. Bueno, entonces entre los tres. Ahí están los tres. O Barcelona también, ¿no? Sí. Barcelona ha recuperado chispa. Ahora arriba. Pero defensivamente todavía genera dudas. Y no me descartes a Real Madrid. No lo descartes. Uy, Real Madrid. No lo descartes. Real Madrid. Ya me lo han descartado muchas veces. Sí, pero esta vez... Ya terminó mal parado. Esta vez no está... El hincha de Real Madrid que quiere, que piensa que sale campeón en el Atlético de Madrid y ahora quiere o no descartes a Real Madrid. No lo descartes a Real Madrid. Nada más. Y sigo creyendo que el Atlético le va a hacer partido a Juventus. Le va a ganar. No sé. De repente por penales. Era el campeón. ¿Ah? Hasta hace una semana era el campeón. Pero le toque el equipo más bravo de Europa. Ya no es el campeón. Lo puede pasar. Ya está dudando. ¿Quién no va a dudar contra Juve? Sería un cara duro. Es decir, el Atlético lo va a pasar por el... No. Tus pronósticos están ahí, ¿eh? Venden de un hilo, ¿eh? Tus pronósticos están hasta el queque porque dijo que cristal, cristal... Está en mala racha. Que alianza, alianza. Lo mejor que te puede pasar es que acabe el año, hermano. Lo mejor que te puede pasar... No, pues es en marzo. Vamos a la pausa. Lo mejor que te puede pasar es que venga un zambo de chincha y vaya al depal de inmediato. Si me engocheas se vayan me voy con... Ok, pausa y rezo. ¡Suscríbete al canal!